H, arroba, arroba, H, con todas las letras, con todas las letras. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, de los labios a ignorar, los embustes y gustar, con tu lengua de las aguas que son dulces. Aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día es hoy. Muchos lo deben haber leído, muchos lo deben haber ojeado. Esos debates inútiles y absolutamente pueriles que se dan entre el que lo compra y el precio de la leche, o si leíste el PDF, o si... Bueno, todo eso circuló durante todo el fin de semana. Lo cierto es que fue algo inesperado, algo con lo que no contaba nadie. Alguna experiencia o alguna reminiscencia de lo que fue la Presidenta me trajo, porque la Presidenta salió justamente cuando Cristina no decía si iba a ser o no candidata a la reelección, y se acercaban las PASO. Y el libro como libro, como soporte, un libro, cualquier libro, es algo que despega de la coyuntura, que permite ir en profundidad, que permite desarrollar una voz, que permite pormenorizar un relato. Bueno, y si uno se pone a pensar, por ejemplo, hemos leído las anécdotas sobre la carta de San Martín O'Higgins, que se la regaló Putin, o el tema de los veraneos en Estados Unidos, con lo cual, de alguna manera, lo que dice es que no es anti-norteamericana. Bueno, muchos fragmentos que han circulado sueltos por ahí. ¿Escribió los discursos a Néstor? Eso está en mi libro, ya, o sea, que se ve que no lo leíste. Pero era bastante Vox Populi, que todos los discursos se los escribían ella, y algunos ella y Sanini. Pero quiero decir, me parece que ha sido una estrategia brillante, pero no solo eso, en realidad, estrategia brillante, ¿por qué? Porque esa voz que surge de esas 600 páginas es una voz que millones de argentinos necesitan escuchar y no pueden, porque es inimaginable que si no fuera en el soporte de un libro, esa información, porque el libro tiene algo de relato, algo de tono de voz propia que uno extraña, porque esa voz también no es una voz de lo privado, es una voz de lo público, pero es una voz de lo público que estábamos acostumbrados a escuchar durante, o por lo menos ocho años, y de antes también. Y en los últimos, bueno, durante todo el gobierno de Macri, es una voz que prácticamente, salvo dos o tres oportunidades, nos hemos visto privados de escuchar. Y ante la ofensiva implacable en su contra de afuera y de adentro que ha tenido que soportar Cristina Fernández, me parece que ha sido realmente un golazo, que ha sido una idea brillante poder ofrecer esa voz, esa versión, ese relato histórico. Es un libro de historia, es un libro de historia reciente, cuyo valor trasciende la factura, digamos, no es un libro de literatura, es un libro con mucha información de la que nos hemos visto privados, todos y todas y todes. Entonces, es un gran acierto haber tenido esa idea, haberla resuelto rápidamente, haber salido ahora. Pero hay un concepto que es al que me quería referir, que tiene que ver con uno de los primeros trascendidos del libro, cuando ella dice, bueno, si tuviera que definir a Macri en una sola palabra, se me ocurre que es caos. Lo cual abre una línea de pensamiento que es en la que me parece a mí que tenemos que reflexionar y además abrir la cabeza. Porque ustedes saben que lo que se le opone, no por el superagente 86, pero lo que se le opone al caos es el orden. Y nosotros... El superagente 86 es a control. Control, tenés razón. Bueno, no estoy pensando en el control, estoy pensando en el orden, estoy pensando en reordenar la vida cotidiana de los argentinos. Esto se emparenta, por supuesto, con aquel otro concepto. Por eso digo, no es una ocurrencia momentánea, sino que es una perspectiva, una mirada y un discurso, una ilación de discurso que va tomando forma y que seguramente terminará de tomar forma a medida que se vayan acercando los acontecimientos electorales. Nosotros no formamos parte de un colectivo peronista, no peronista, de izquierda, independiente, al que le guste escuchar hablar de orden, porque tenemos la palabra orden asociada básicamente con los milicos, básicamente con la derecha. Pero es un buen momento, me parece, para dar vuelta como un guante esa palabra y para poder pensar en qué tipo de orden nos gustaría vivir, porque lo necesitamos, porque así como estamos no se puede vivir, así como estamos las cosas cotidianas se nos hacen imposibles, porque estamos en un estado de anomia enorme, porque el caos llega a todos los niveles de la vida de uno, no es solamente que hay millones que se quedan sin trabajo, no es solamente que hay millones a los que no les alcanza para comer dos veces por día, no es solamente que todos los días nos enteramos de que hay 60, 200, 500 que se quedan sin trabajo porque siguen cerrando fábricas todos los días. Yo estaba pensando en qué será o a qué nos puede remitir de otra manera la palabra orden y pensaba en un orden peronista. ¿Qué significaría el orden peronista? Significaría que el trabajador está en su puesto de trabajo. Pensaba en esa frase de Perón, de casa al trabajo y del trabajo a casa, y lo que implicó darnos cuenta en los 90 que si Perón decía de casa al trabajo y del trabajo a casa, eso implicaba que todo el mundo tenía casa y tenía trabajo. Eso en los 90 hubiese sido imposible una consigna semejante porque mucha gente se quedaba sin casa y muy pocos tenían trabajo. Entonces era una frase que remitía a un país prácticamente de pleno empleo y con un nivel de bienestar y de movilidad social ascendente, donde si la casa no era alquilada estaba la aspiración del crédito para tener la casa propia. Eso es una forma de orden. Que los chicos estén en la escuela en lugar de estar en la calle o en los comedores, que coman con su familia, eso también forma parte de un orden al que nos gustaría volver. Por eso me parece que es interesante marcarlo para ir, digamos, resemantizando, resignificando algunas palabras. Bueno, ella no habla de eso, por lo menos en lo que yo leí todavía no encontré ese ítem, pero lo mismo pasa con el tema de la seguridad. Porque son los más humildes los que en estos últimos cuatro años han tenido que vérselas con la inseguridad alimentaria, con la inseguridad habitacional, con la inseguridad de la gente, de los muchos que han tomado por un camino delictivo acorralados por la falta de otras opciones. Por los chorros que son chorros y siempre hubo chorros y siempre los habrá. Pero además también con la inseguridad que surge de las fuerzas de seguridad. Es decir, la gente, mucha gente de las barriadas está engrampada en una especie de inseguridad permanente y constante. Y yo creo que tenemos que, como les decía, resignificar esas palabras, no tenerles miedo. Estoy bajándole el volumen que ustedes deben estar escuchando a mi celular porque no hice como cuando uno entra al cine. Acá tendría que haber un cartelito que dijera apaguemos los celulares. Ya bajé el coso. No asustarnos, sino todo lo contrario. Creo que es un excelente momento para tomar impulso, para tomar carrera, para dar esa parte de la batalla cultural que nunca dimos, para sacarnos algunos clichés de encima que tienen que ver con que la inseguridad es una sensación, cuando sabemos perfectamente que no, que caminar por los barrios y por la ciudad es peligroso, que las fuerzas de seguridad no están para ayudarte, que están para ponerte zancadillas o para perseguir a los más débiles. Y que hay en ese país con el que estamos soñando regresar, al que estamos soñando regresar, muchas cosas que no deberían ser como fueron, sino, como dice ella, mejores. Y eso tiene que ver con que ese pequeño y sencillo orden cotidiano que tiene que ver con una familia que se despierta, que desayuna, que despide a sus hijos que se van al colegio, que cuyos padres también se van para sus trabajos, que se vuelven a encontrar a la noche. Eso también forma parte del orden que añoramos. Creo que, por eso les decía y con esto cerramos, me parece que nos tiene que empezar a dar vueltas por la cabeza esa palabra para poder resignificarla, para poder decirla convencidos de que puede tener contenidos populares. Y que a ese país al que todos estamos, o al que muchos estamos queriendo regresar, hay que impregnarle también esa sensación de seguridad y esa sensación de orden que muchas veces no hemos tenido. En definitiva, con esta jugada del libro, yo creo que Cristina demostró que a pesar de todas las vallas, de todas las barreras interpuestas para su comunicación política, hace lo que se debe hacer, que es saltar por encima y dar sorpresas. ¡Suscríbete al canal! 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 hay paro, paro con movilización, un paro largamente esperado y organizado finalmente por una no CGT, por llamarlo de alguna manera, después de esperar casi cuatro años, todavía seguimos escuchando algunos de los jetones de la CGT decir que no saben si es momento no es momento, mañana se verá a quienes representan, yo creo que representan a muy poca gente y que todas las movilizaciones y que todas las marchas y que todos los apoyos, que el poner el cuerpo junto con los humildes al lado de los humildes, estuvo a cargo de dirigentes sindicales de una nueva generación, otros que no son tan jóvenes pero que han corrido sus posiciones en virtud de la posición de tranza que ha tenido en los últimos años la CGT, y bueno, por fin llega. Sí, por fin llega, sería desde que se reinició el proceso democrático en 1983, el cuadragésimo cuarto, 44, paro general que... ¿Eso te lo estudiaste, cuadragésimo cuarto? Lo pensé porque dije no me va a salir, naturalmente nadie dice cuadragésimo cuarto, nadie nace diciendo cuadragésimo cuarto. Ahora, el tema es que este no lo declaró la CGT, es más, si uno tiene que ver las acciones que están tomando los principales jerarcas de la CGT, es en contra del padre. Claro. Hoy, por mesa de entradas, el sindicato UTA, de los transportes, presentó una nota al Ministerio de Seguridad para pedir que garanticen la seguridad de los colectivos que van a circular. Es decir, le están pidiendo a nada más y nada menos que Patricia Bullrich que vaya y saque los piquetes. Porque, como todos sabemos, en esos piquetes ha radicado muchas veces el éxito o no de un paro general. Lo que pasa es que, con la noticia que se han encontrado, es que bueno, este paro que ha sido decretado por las dos CTA, más algunos otros gremios muy importantes, bueno, la Corriente Federal, las construcciones... Pablo Moyano. Las construcciones que se han dado en este último tiempo ante la inmovilidad de la CGT, obviamente que algo iba a pasar, algo se iba a construir. Tres señores sentados tomando champán en un lugar junto con el gobierno no puede pretender que pasen cuatro años de desgracia sin que otros armen otra cosa. Eso se armó y lo que están viendo es que muchas de sus bases van a adherir por eso del pedido. Exactamente. Por ejemplo, muchísimas regionales, porque ni siquiera son solamente las bases, sino institucionalmente regionales que han elegido a sus representantes, secretarios generales, etcétera, están pidiendo y van a hacer paro mañana. Lo que pasa es que también es cierto que si para, y no lo digo despectivamente, pero si para el sindicato, la UOM de Lincoln, no tiene la repercusión de lo que va a pasar en la capital federal, que es en donde siempre se termina jugando el destino de si fue exitoso o no el paro. Claro, es la foto. Es la foto porque, digámoslo, se juega también mucho poder simbólico en todo esto. Sobre todo teniendo en cuenta que ese viejo adagio que decía que la CGT era la columna vertebral del movimiento justicialista, a lo largo del cambio de capitalismo que hemos vivido en los últimos 40, a 50 años, bueno, la columna vertebral se ha puesto un poco bifurcada. Lo que pasa es que una cosa es el movimiento obrero organizado y otra cosa es la CGT. Sí, y no solamente eso, sino una cosa es el movimiento obrero organizado y otra cosa es el movimiento obrero. Porque la mayoría, estamos hablando de más del 70% de los convenios laborales que se hacen en la Argentina, no incluyen, o sea, la mayoría de los convenios laborales que se hacen en la Argentina no incluyen al 70% de los tronjadores. Bueno, eso es parte de la desorganización de la vida. Sí, es parte de la desorganización de la vida, es parte de lo que uno va a cualquier otro país del mundo y ve lo que tenía de atípico la Argentina, porque nuestro orden, el orden argentino de un movimiento organizado, no es lo que uno ve frecuentemente en los países vecinos o en la mayoría de los países de lo que antes se llamaba tercer mundo. Donde la informalidad siempre ha prevalecido por sobre el trabajo formal. Exactamente. Hoy día, por ejemplo, hoy mismo tenemos que Uber está llamado a hacer una multa millonaria porque ha evadido prácticamente todo el dinero que recaudó. ¡Qué sorpresa! No se me hubiese ocurrido nunca que Uber evadir impuestos. Pero aparte tenemos el modelo RAPI, el modelo, todo ese modelo de laburantes que están siendo trabajadores y no entran para nada en el movimiento organizado y que la CGT tampoco lo tiene en la agenda, en su agenda de pedidos. Le hicieron cinco paros generales a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de ganancias. Y este es el quinto paro de la CGT, es el quinto paro, no digo de la CGT, es el quinto paro general que se le hace al gobierno de Mauricio Macri por temas muchísimo más básicos como tener trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, vos sabés que había un autor ruso que se llamaba Kondratiev que escribió una... Kondratiev. 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 Este, con doble F al final, como todo ruso. Claro. Este, que escribió una teoría muy interesante, se llamaban las curvas de Kondratiev, en las que él demuestra que en los momentos de economía ascendente, cuando empieza a haber más pleno empleo, cuando empieza a haber mejores salarios, es en los momentos en que los trabajadores están en mejores condiciones de hacer paro general. El mejor momento en que se pueden organizar y salir a luchar. Y en los momentos de crisis, cuando la industria y los trabajos en general expulsan mano de obra, eso genera un efecto de parálisis. Y claro. Porque podés perder el laburo, simplemente con esa idea, ya no hablo de Burlitz amenazando. Pero ese es el disciplinamiento. Ese es el disciplinamiento. Cuando tenés miedo de quedarte sin trabajo, no parás. Bueno, entonces, la base sobre la que actúa la CGT, que negocia todo, que le pone pretextos, que decide hacer un paro el primero de mayo, y acá abro un paréntesis para decir, el primero de mayo, si un trabajador va a su trabajo, cobra doble porque está trabajando en un feriado. Hacer un paro ese día le quita la posibilidad de cobrar doble salario a un trabajador. Parece más bien un paro patronal que un paro de trabajadores un primero de mayo. Claro, que a esta altura eso nos sorprende, ¿no? Porque sabemos quiénes son. Pero sabiendo quiénes son, uno se pregunta, ¿y por qué no son desbordados por las bases? Pero el paro de mañana no es una manera de poner de manifiesto que sí son desbordados por las bases. Bueno, es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque los que lo están convocando, en su mayoría, son sindicatos organizados desde su secretario general hasta la base que van hacia adelante, como por ejemplo Palazzo, como por ejemplo Moyano, que Cristina lo nombra en el libro sinceramente y dice, podemos decir muchas cosas de Moyano, pero nunca traicionó a sus trabajadores los camioneros. Porque cualquiera que es camionero sabe cómo ha mejorado su situación económica de la mano de los Moyano. Ahora, estamos en un contexto en el que hacer un paro y la CGT al no declarar este paro le quitó el paraguas legal a la medida de fuerza, muchas seccionales van a salir hoy a hacer paro sabiendo que legalmente es tan complicado porque la CGT no ha declarado el paro. Y entonces se han reunido abogados de la mayoría de los sindicatos para ver qué medidas tomar. Es decir, la CGT no solamente no lucha, sino que con lo que estoy diciendo de la medida de protección que pidieron al Ministerio de Seguridad y quitarle la plataforma legal, está siendo en contra del paro. Jode. Jode, jode. No quieren perder esa posibilidad, pero también, aunque hubiera una CGT dispuesta a luchar, el panorama histórico ya no es el de la columna vertebral porque justamente a un capitalismo que ya no concentra a los trabajadores de la manera que se concentraban antes, se ha desperdigado y nuevas formas organizativas necesariamente han tenido que surgir, como por ejemplo el movimiento de los desocupados, las organizaciones sociales, etc. Bueno, todo eso fue lo que a lo largo de estos últimos años sí fue absorbiendo, las dos CTAs sí fueron absorbiendo, la representación de esos trabajadores informales, porque la verdad que hace 30, 40 años que este fenómeno irrumpió en el mundo, la destrucción del trabajo. La destrucción del trabajo, la transformación del trabajo, como era en un trabajo mucho más dependiente de la máquina, de hace poco el principal CEO de Toyota, contó que hacen una de esas camionetas, que son las más vendidas del país, la Hilux, tardan 90 segundos por camioneta. ¿En qué? En la Argentina. ¿Tarda 90 segundos para qué? Para hacer una camioneta. Cada camioneta tarda 90 segundos en ser realizada, porque está prácticamente todo robotizado el proceso. Y entonces, en esa situación, uno ve a estos dirigentes del Triunvirato, que ahora es un bípedo, que ahora son dos, digamos. Un dúo. Un dúo. Un dúo. Los ve y nos dice, qué diferencia entre cómo ha cambiado la realidad y la CGT, cómo no se ha moldado a esos tiempos. Ha moldado no por modernizarse, sino porque lo que hace falta es una organización acorde a lo que se está enfrentando. Pero como el gobierno, por supuesto que amenaza, por otro lado negocia dándoles el dinero a las obras sociales que les correspondería, no es un tema que debería ser negociado. Sí, lo que uno duda es que eso llegue a las obras sociales y que la disfruten los afiliados, ¿no? Exacto. Y por eso, ¿con qué nos encontramos? Con una realidad en la cual la mayoría de la población, incluso de los trabajadores, siente que si algo puede cambiar hoy en día, va a ser por medio de las elecciones más que por medio de la lucha. Más allá de que es imposible esperar siete meses. Es difícil decirle a alguien que no está pudiendo ganar plata, que ha perdido su trabajo, o al que le han bajado el salario a la mitad, espera siete meses que esto va a cambiar. Primero porque no es seguro que eso ocurra. Y segundo porque son siete meses. Muchísimo tiempo. Sí, por momentos uno tiene la sensación, porque este gobierno, digamos, yo hoy lo escuchaba a masa en la conferencia de prensa, que era una conferencia de prensa lo que dio esta mañana, algo por el estilo, ¿no? Bueno, insiste con que el gobierno debería cambiar el rumbo. Yo realmente creo que es de preescolar pensar a esta altura de la Suaré, que este gobierno va a cambiar el rumbo cuando todos los días los tenés a los monos estos, o al presidente o a Marcos Peña, diciéndote, está todo bien, está todo bien, estamos mejor, el rumbo correcto, vamos a ir más rápido. No, es absolutamente pueril el argumento de que tienen que escuchar porque hay que cambiar el rumbo. No van a cambiar nada, no van a cambiar el rumbo. Yo creo que esto tiene más que ver con una reconfiguración del escenario sindical. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que no termina de estallar, pero que las bases, digamos, las seccionales de la CGT de muchos sindicatos acompañen esta medida, hace que en realidad esa CGT, que algunos decían están obligados a representar, eso está demostrado que no, no están obligados a representar. Pueden no representar, tienen muchísimo mecanismo para representar, entre otras cosas, tienen al Estado que los protege. Hemos visto jueces que se meten en las internas sindicales y avalan y le dan vida a un cabalieri que hace mucho que debería haber sido desalojado de ese lugar. Cabalieri, desde que estoy en el kindergarten, que fue el kindergarten que estaba cabalieri en comercio. Exacto, y bueno, es que el trabajador tiene como una especie de doble tarea, por un lado tiene que enfrentar las injusticias a las que lo somete un gobierno y una patronal que trata de sacarle todo lo que puede, y por otro lado tiene que enfrentar también a los dirigentes sindicales, que muchas veces van y son los primeros en denunciar a los que tienen adentro haciéndoles quilombo. Entonces, en medio de todo eso, es muy fuerte, muy difícil encontrar fuerza. Yo me acuerdo, hace poco había hablado con el Beto Pianelli, el secretario general. Metro delegado. Los metros delegados, y había dicho que todo lo que lograron hubiese sido imposible si no hubiese estado tomada como ministro de Trabajo, porque tuvieron en cierta forma el amparo de él. Pero no les dio la personería. No les dio la personería, pero les dio toda la posibilidad de un desarrollo, y sobre todo frente a la UTA, que los corría, ¿ustedes se acuerdan? Que los corría armados. Eran enemigos, se los planteaban como enemigos. La realidad sindical nunca, pero nunca, está desligada de lo que ocurre en la política. Y de hecho, no es casualidad que uno de los sectores dentro del peronismo más anti-kisnerista sean estos líderes sindicales, que ahora van en busca de la baña, un barro nuevo que siempre estuvo en el armado de todo lo que pudo, incluso se viene y descubría que lo puso al frente del Partido Justicialista hace nada, hace un año. ¿Se acuerdan? Con Julio Bárbaro, lo pusieron por orden judicial al frente del Partido Justicialista, desalojando a Gioja, a las autoridades conformadas. Por lo tanto, tenemos un paro que es como una especie de gran voz de alerta, pero la sensación es que no viene en este momento por ahí el gran estallido. De hecho, el último gran estallido social, que fue el del 2001, tuvo a la CGT ausente. Bueno, es que yo te iba a decir eso, en realidad yo creo que también es un modo de desahogo para evitar ese estallido, porque la verdad, el estallido, a los únicos que les puede llegar a convenir es al gobierno. En este momento, con las elecciones a unos meses, hay que desahogar, hay que relajar, hay que de alguna manera gritar, expresarse. Todo esto que yo digo sucede en cualquier democracia. Si en la Argentina no está sucediendo es porque estamos en un estado de excepción. Pero precisamente con medidas así, con dirigentes que estén hablando y con los que las bases se puedan sentir identificadas, que puedan sentir porque eso es la representación política o sindical. Alguien que está ahí arriba del escenario pero que dice lo que vos sentís que necesitas que diga porque es lo que estás sintiendo vos. Entonces, me parece que en ese sentido una medida como la de mañana ayuda al desahogo, ayuda a la representación y ayuda también a dilatar y a menguar esa bronca que mucha gente tiene porque no es momento de encender ninguna chispa. Bueno, fue muy impactante y con eso termino una reunión de delegados de todo el país que se hizo en una sede de la UOM había creo que cerca de 400 delegados e hicieron una votación interna para ver qué votarían si fueran las elecciones y los dirigentes de la UOM cuando se fuera a la votación de 400 votos creo que más había sacado 20, había habido 3 votos a Macri que después se descubrió que era la delegación de Córdoba y Cristina Fernández de Kirchner había sacado el 70% de los votos entonces más allá de lo que digan esos dirigentes sindicales más allá de todos los intentos de frenar una marea hay como una decisión hay como una realidad que los trabajadores ven antes estábamos mejor ahora estamos peor no es tal vez la vía de la lucha sindical en este el momento más adecuado porque el trabajador se siente débil se siente con la posibilidad de perder su trabajo se siente con la represión y la prefectura ahí y por lo tanto se dan estas protestas estas explosiones estamos en el momento de negociar las paritarias pero parece que la salida todo el mundo la estaba ilumbrando desde la política Radio H comienzo de espacio publicitario las palabras más importantes del mundo empiezan por H hambre hambruna hambrientos porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Manzi aprende fotografía realización audiovisual edición y postproducción audiovisual locución y producción radial periodismo y forma parte de la producción integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Manzi aranceles accesibles participando en más de un curso tenés descuentos especiales comunicate al 4956-2265 mutualomeromanzi arroba hotmail.com o escribilos a nuestro Facebook Mutual Homero Manzi Radio H Radio H H con todas las letras con todas las letras Estudio PM Contadora Paula Medina Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas monotributista responsable inscripto liquidación de IVA ingresos brutos antiafip ajip arba certificaciones balance matrícula de ciudad autónoma de Buenos Aires no lo dudes consultar Whatsapp 1151 170147 Instagram arroba Paula Medina 73 Si vas a estudiar un idioma hazlo con la mejor calidad académica CUI Centro Universitario de Idiomas Inglés Francés Portugués Italiano Alemán Chino Japonés Ruso y muchos más Elegí el tuyo Últimas vacantes Certificados y Diplomas UBA Informes en www.cui.edu.ar o al 5352-8000 Radio H Viene Fin de espacio publicitario Radio H Bueno, vamos a ponernos en contacto con la primera de nuestras columnistas de hoy, Silvia Vilta, ¿cómo estás? Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, sabemos que estuviste la semana pasada, vino Dilma a la Argentina, Dilma Rousseff y entre varias actividades que tuvo fue la reunión de la Internacional de la Educación reunida en La Plata Vos estuviste ahí Así es, Sandra, Dilma abrió la segunda jornada del Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina ¿Qué es esa institución? Empecemos explicando qué es la Internacional de la Educación Bien, la Internacional de la Educación es un organismo que reúne a todos los sindicatos del mundo Es una institución de muchísima importancia que tiene su versión para América Latina que es el encuentro que tuvo lugar el día viernes en la Ciudad de La Plata en el Club Atenas Un espacio en el que se reunieron más de mil dirigentes sindicales para unificar acciones tendientes a enfrentar las políticas de mercantilización que impulsan los gobiernos de derecha de la región Bueno, en ese ámbito, que es este espacio que, como te decía, lo que hace es impulsar articulaciones porque las políticas en general de los gobiernos de derecha en contra, no solamente de lo educativo sino de los dirigentes sindicales, es un modelo que se replica en varios lugares del mundo y en América Latina en particular Sí, forma parte, digamos, de lo que llamamos el cóndor 2 En realidad, la reforma educativa que primero tuvo lugar en México que ahora López Obrador la revirtió, pero que está teniendo lugar en Perú, en Colombia tiene mucho que ver con correr a los docentes actuales y con que las aulas las ocupe otra gente, con otra formación Y una mirada de todo lo vinculado a los sistemas educativos como territorios propicios para los negocios Así es, es una de las barreras que les falta atravesar y bueno, ahí están las organizaciones sindicales que con fuerte presencia, con lucha con muchísima articulación en este caso entre los diferentes países van logrando poner resistencia Entonces, bueno, te propongo que escuchemos a Dilma que en este encuentro hizo la apertura, como te decía que realizó un análisis muy detallado de la situación en Brasil se refirió, entre otras cosas, al encarcelamiento de Lula al crimen planificado y profesional, muy profesional de Mariel Franco y se refirió puntualmente al tema educativo de esta manera que vamos a escuchar y a ver El Brasil, que siempre tuvo una élite que privó a su pueblo del acceso no solo a la renta pero fundamentalmente a los beneficios de la educación no conseguía conviver con un gobierno que colocó la educación como siendo su cuestión estratégica fundamental Es verdad que teníamos, que tuvimos una política social y que esta política social iluminó todas las políticas del gobierno Esta política social incorporó la cuestión educacional como uno de sus cientos Y ustedes saben que en Brasil la educación universitaria es aquella que tiene el gobierno federal por responsable Los demás niveles de gobierno estadual y municipal se quedan con la responsabilidad de las dos otras esferas la educación primaria y secundaria Por tanto, nosotros tuvimos dos objetivos para no decir tres grandes objetivos en la cuestión de la educación Asegurar que la educación tivesse una incidencia sobre nuestra política de elevar las personas retirándolas de la miseria extrema y también promoviendo su mejoría de vida en relación a la pobreza A la miseria extrema Bueno, era un fragmento ¿Habló mucho? Habló muchísimo Habló casi una hora y en lo educativo se detuvo la mayor parte del tiempo porque obviamente era la temática del encuentro Entonces, bueno, fue muy clara, muy precisa poniendo la educación en un lugar de relevancia dentro de esos pilares que concurren en un proyecto político junto a otras políticas para erradicar la pobreza Una pobreza que avanza en nuestros países Bueno, hoy conocemos un informe particularmente en nuestro país de la UCA que habla ya de 6 millones de niños en situación de pobreza y bueno, ahí Dilma fue muy clara en situar junto a todas estas cuestiones que no se le perdonaron a Lula el hecho de haber puesto a la educación como ese factor de lo que nosotros llamamos movilidad social muy, muy central Claro Bueno, eso, digamos Volvemos siempre a ese sustrato de la ideología de estos nuevos gobiernos que están en contra de la educación que empodere que haga que un niño humilde se considere un par de un niño de clase media Sí, una educación que iguala una educación que emancipa esa educación que ellos no quieren sino que siempre la están situando desde esta mirada o un negocio o un elemento más para disciplinar para disciplinar a las comunidades y para disciplinar a los docentes Te cuento que entre todos los dirigentes bueno, sindicales que estuvieron pudimos charlar también con Fátima da Silva que es una dirigente de Brasil Ella fue elegida para una de las vicepresidencias del comité regional Este comité regional tiene una presidencia y tres vicepresidencias En una de ellas quedó Fátima da Silva y las otras dos quedaron a cargo de Colombia una y la otra de Venezuela Y bueno, Fátima nos dio un mensaje para el programa que te invito a escucharlo Dale, dale, dale El mejor poder está hablando en el programa de Sandra Rosa porque es una militante feminista que valoramos mucho y que reconocemos como una de las grandes mujeres que están en este entrelaces de la patria grande y entrelaces de que somos todas mujeres Entonces, la verdad, a mí es un honor y me siento emocionada Y en el segundo momento quiero dar gracias al pueblo de Argentina El pueblo de Argentina tiene sido el pueblo más solidario con todos los presos políticos que hay en el mundo pero especialmente con Lula Lula es mi presidente que está en la cárcel Bolsonaro es presidente de Brasil pero jamás será mi presidente y nuestro presidente y estamos por libertad de Lula pero justicia por Marielle La muerte de Marielle significa el asesinato del crimen organizado en nosotras mujeres pobres, negras, latinoamericanas Qué lindo, qué lindo lo que dijo al principio Hermoso el mensaje Un saludo especial para vos La verdad es que Fátima muy compenetrada con nuestra realidad por supuesto con toda la realidad de nuestros países pero un mensaje la verdad que muy cálido y también muy profundo se refirió como te decía al crimen de Marielle habló también de cuestiones por supuesto vinculadas a la educación pero bueno un mensaje muy contundente ¿Y Hugo Yasky fue elegido miembro de alguna comisión o de la comisión directiva? Bueno, te cuento que Hugo Yasky quedó como presidente del comité regional para el periodo 2019-2023 y fue quien tuvo a cargo el cierre del encuentro este día hizo un llamamiento a luchar contra los gobiernos de derecha de la región y por supuesto a fortalecer los vínculos entre los trabajadores para poder resistir todo el embate que se está llevando adelante en contra de los mismos los países presentes bueno, hubo una distribución de cargos porque esta regional está organizada entre subregiones si tenemos un ratito más te cuento cuáles son esas subregiones y los países que la integran se va a hacer un poco farragoso me parece pero lo interesante es que mira, recién termina Sergio de hacer su columna sobre el paro de mañana lo interesante también es ver como a pesar de que parece que hay a veces a través de los medios hegemónicos cierta inmovilidad nuestra región es una región completamente movilizada no hay lucha que no se haya llevado a cabo en América Latina y esta son es una prueba más de eso ¿no? Absolutamente Sandra Silvia Almazán con quien también charlamos ese día nos hacía referencia a esto a la importancia de este encuentro en el que todos casi todos los países de la región estuvieron presentes y que estuvo está invisibilizado esto tuvo poca difusión es un encuentro que tuvo muchísima importancia es como una contracumbre dentro de esas cumbres que arman los gobiernos de derecha bueno una contracumbre que muestra la organización de los trabajadores bueno Silvia muchas gracias por este traernos a la mesa de dejármelo pensar esto que estaba que fue la verdad no tuvo la menor repercusión este y estamos viendo la importancia que tuvo así que gracias gracias a ustedes un saludo para Sergio para vos buena tarde un beso gracias besa Silvia un saludo para ¡Suscríbete al canal! 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 hubo una enorme borrización, millones y pico de gente, para acordarnos lo más reciente, ¿no? Había otros temas en juego, sí, pero de todo modo no importa, ¿no? Esto no descalifica, simplemente que realmente es un hecho histórico. Claro. Pero es un hecho histórico en el doble sentido que usted mencionaba. En el eclesiástico o religioso, por supuesto, y también en el orden civil, porque aquí de lo que se trata es de haber llegado a la conclusión, que como usted dijo, me repito porque es exacto lo que dijo y es el centro de la cuestión, fueron víctimas del terrorismo de Estado. Exactamente. Bueno, ellos como miles padecieron la persecución y la muerte y por suerte a veces tenemos la satisfacción de ver que son condenados los culpables de los delitos de lesa humanidad. Bueno, también... Hay que incluirlo en ese conjunto, ¿no?, de hombres y mujeres que, como ellos lucharon por una nación más justa, más igualitaria, y bueno, fueron víctimas de los que pensaban lo contrario. Claro. Y además, bueno, recién comentábamos con Sergio que yo no lo vi, pero Cristina está tuiteando algo que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Sí. Y esta historia de Angelelli también viene bien para recordar que el Poder Judicial durante aquellos años de plomo tuvo un desempeño muy parecido a lo que está sucediendo ahora, porque hubo un juez que se llamó Aldo Salazar que archivó la causa como accidente automovilístico. Sí, sí, sí. Bueno, eso, sí, sí. Presionado por las autoridades militares de aquella época que determinaban qué se hacía, qué no se hacía, qué tema se tocaba, cuál no, nada, no. Separó totalmente el juicio, sí, claro, sí, sí. Es un tema también que involucra el papel de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación, como usted también señaló, etcétera. Sí, sí, es tal cual. Y bueno, entonces el valor que tiene este hecho del sábado es que permite que haya un reconocimiento y una reivindicación histórica. Y que usted y yo seamos contemporáneos de algo que quizás yo no me hubiera imaginado que iba a poder vivir. Por eso estoy súper satisfecho y contento, porque no era fácil pensar, más bien pensé que ya nos iba a poder dar vuelta la historia y bueno, se dio vuelta. Claro, se dio vuelta y algo de justicia trae, ¿no? Sí, y algo de esperanza y algo de que no todo está acabado, ni que los poderosos pueden hacer lo que quieran todo el tiempo que quieran. Por otro lado, también marca una posición muy clara del Papa Francisco en relación a su idea de iglesia, ¿no? Sí, me parece que, bueno, él fue un gran receptor e impulsor del reconocimiento de lo que hicieron estos hombres. Primero, sí, como usted mencionaba, primero se propuso la beatificación de Carlos y Gabriel. Ah, Gabriel. Ellos empezaron, ellos empezaron. Y después con la acción intensa y constante del Obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, se impulsó la de Angelelli, que era más difícil, la de Gabriel, Carlos y Benselao, bueno, fue evidente que lo fusilaron, y lo de Angelelli se trató de encubrir como un accidente. Que parezca un accidente. Claro. Entonces, bueno, cuando primero hubo... Entonces, por eso caminó primero lo que era más evidente, que era lo de los otros tres. Claro. Cuando la justicia en el 2014 establece, al fin, que no fue un accidente, entonces ahí se abre la instancia eclesial. Ajá, claro. Ahora que usted lo explica, tiene esa lógica el hecho de que los primeros propuestos hayan sido Gabriel y Carlos Morías. Carlos y Benselao. Y Benselao, que era un laico, ¿no? Era un catequista. Era un laico que trabajaba en las cooperativas agrarias, que fue una de las proposiciones de las varias de Angelelli, ¿no? Trabajó con las ligas agrarias, impulsó el sindicato de empleadas domésticas, distintos tipos de cooperativas, las cooperativas de tierras, ahí tuvo un enorme conflicto con un grupo de terratenientes, bueno, todo lo que hacía y lo que decía, que estaba inspirado en lo que los obispos latinoamericanos habían aprobado en Medellín en el año 68, y que él también hizo que se aprobara en una reunión del Episcopado en 1969, que llamamos San Miguel, que es la aplicación de Medellín a la Argentina, y bueno, todas las instancias que él llevó adelante estaban firmadas por el Episcopado, no practicadas por muchos de ellos, a tal punto que, como te mencionaba hasta hoy, hay sectores de la Iglesia que cuestionan esta beatificación. Bueno, esta mañana leía que, creo que muchos habrán leído ayer, que el padre Paco Olveira dirigió unas palabras a la vicepresidenta Michetti, le dijo que no era el lugar apropiado para estar porque Angelelli y los demás habían muerto por oponerse a políticas muy parecidas a las que está implementando este gobierno, y hoy leímos que el obispo de Avellaneda lo sancionó. Bueno, a ver, Sandra, yo no leí eso, pero ella no está más en Avellaneda. Pero la... Te cuento, no, el responsable de él es el obispo de Merlo Moreno ahora. Ajá. Se mezclan las cosas. El obispo de Avellaneda lo sancionó hace poco tiempo, y creo que usted sabe que se tuvo que retirar de la isla Maciel. Sí, claro. Pero por esa sanción del obispo. La sanción fue, en el momento, por declaraciones públicas que él estuvo haciendo sobre varios temas, entre ellos el aborto. Ajá. Por esa razón el obispo lo llamó y le pidió que se retirara de la diócesis porque él estaba, para que lo entiendan todo, prestado de la diócesis de Merlo Moreno. Ahora volvió a la diócesis de Merlo Moreno y que yo sepa, el obispo no le dijo nada sobre este tema. Bueno, entonces debe ser una información equivocada. Domingo Bresi, le agradecemos muchísimo la comunicación. Sandra, un gusto y hasta siempre. Hasta siempre. Saludos a todos los... Gracias. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 5352-8000. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Los lunes de Radio H. A las 13 con el equipo de Otra Voz. Porque la historia no solo la cuentan los que ganan. A las 15 llega Dejámelo Pensar con Sandra Russo y Sergio Muñeschi. Carlos Milanessi propone a las 19 horas Puentes en el Tiempo. Los timbres de palabras y músicas entrelazando ayeres y mañanas. 20 horas viva y haciendo historia. Mariana Bacaro nos trae entrevistas e historias de vida. Y Frank a las 21 desembarca con El Ataque del Presente. De los cines, las artes y las máquinas de guerra. Bajate la aplicación de Radio H para Android del Play Store y escuchanos en tu móvil. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. ¿Quieres dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Manzi. Comunicate al 1538 1421 74. 1538 1421 74. Radio H, con todas las letras. Con todas las letras. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributista, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos, anti-afib, agib, arba. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consultar. Whatsapp, 1151-170147. Instagram, arroba paulamedina73. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social. Atención especial y personalizada a comercios y pines. Comunicate con nosotros al 4923 5400 o al mail graficamensaje arroba gmail punto com. A las 16 despega continente y comendos. Mirando al mundo para interpretar la Argentina. Conducido por Mariano Quiroga. Desde las 18 horas, Inés de Bella y María Gabriela Perugini te invitan a viajar, a construir personajes con Rubí que te llevan. Encontrá toda la programación y escuchanos en vivo en radioh.com.ar Escuchanos en TuneIn, RadioHood o bajate la aplicación para el celular desde el Play Store. Bueno, ahora vamos a escuchar una columna de Sergio, pero antes les cuento que ayer cumplí años. Como dice una amiga de mi hija, 48 forever. Pero cumplí un poquito más, pero vamos a dejarlo ahí. Y bueno, están llegando muchos mensajes de feliz cumpleaños. Yo no tengo el cumpleaños en Facebook puesto, o sea que queda medio secretito, pero trascendió. Y bueno, quería agradecerles a todos los que me están saludando acá en el programa. Bueno, nada, cuando uno cumple años, la verdad que, bueno, cada uno lo vive de maneras distintas, ¿no? A mí me da por juntarme con la gente más cercana. No soy de grandes festejos ni nada de eso. Pero este es un cumpleaños, estos años han sido cumpleaños así atípicos, como ha sido atípico todo. Uno puede, cualquiera de nosotros podría decir que no está en su mejor momento. Así que el afecto se agradece doble, triplemente. Tauro. Retauro, retauro, retauro. Yo perdono, pero no olvido. O sea, les aviso. Creo que mucha gente lo sabe. Bueno, no vamos a compararlo ni con Tauro ni conmigo, al personaje que sigue. Pero se habla muy poco de Arabia Saudita. Exactamente. Y de su príncipe heredero, que es Mohamed Bin Salman. Es muy joven, ¿no? Sí, sí, nació en 1985. Creo que debe ser el primer mandatario más joven del mundo. Porque ahora no me voy a hacer la cuenta, pero son treinta y pico de años. Claro. Pero vos sabés que allá está... Pero porque es un príncipe, él heredó, no ganó nada. No, príncipe heredero... Él recibió la semillita correcta. Sí, pero hizo mucho para llegar hasta ahí. Su padre, que hace seis, siete años tuvo como una especie de ascenso meteórico. Porque príncipes herederos en Arabia Saudita hay muchos. Ah, ¿sí? Sí. De hecho... Porque son... Es una categoría que existe incluso... Son poligamos. Tienen tres, cuatro... Porque es radio. Iba a decir poliglotas. No puedo poner cara, tengo que hacer... Iba a decir poliglotas. No, poligamos. Tienen cinco, seis esposas. Claro, entonces tienen muchos hijos. Muchos hijos. Y todos son príncipes herederos. Y aparte ahí las internas cómo son. La esposa uno quiere que su hijo sea el príncipe heredero, la esposa dos, lo mismo, etc. Lógico. Pero una de las características de Mohamed Bin Salman es que era vice-príncipe heredero. Existe el vice-príncipe heredero. Por si le llega a pasar algo al number one. Al príncipe heredero. Pero el príncipe heredero no es todavía el number one. Es el rey el number one. Lo que pasa es que el príncipe heredero es una categoría que va cambiando, lo van nombrando. Uno puede entrar en desgracia y que deja de ser príncipe heredero. Pero bueno, no vamos a hablar todo el sistema. Uy, qué mal me iría a mí en esa cadena de sucesión. De principio heredero te... A mendiga, a mendiga. No me veo, no me veo. De principio a mendigo. No me veo. La cuestión es que nosotros en el mundo occidental estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de la dictadura chavista, de los crímenes atroces de Maduro, de... De Gaddafi. De Venezuela. También. De Gaddafi, de Irán. De los talibanes. Y ya tengo miedo de que me meta el preso Burbich. De Siria, de Erdogan. Exacto. Y Arabia Saudita es casi casi un diamante en el medio de Oriente, que por ejemplo en el último G20 fue recibido por el presidente Mauricio Macri, que Donald Trump apoya fuertemente, es muy apoyado por Israel. Bueno, eso no sorprende a nadie. Que le guste a Trump, que le guste a Macri, que le guste a Netanyahu, es perfecta concordancia. Exacto. Claro. Bueno, la cuestión es que la semana pasada nos hemos enterado por la Agencia Oficial de Noticias de Arabia Saudita, no es que lo dijeron los enemigos, la Agencia Oficial de Noticias de Arabia Saudita, que se llama SPA, informó sobre la ejecución de 37 hombres, uno de ellos por crucifixión. No sé si nos estamos entendiendo. Crucificaron a un tipo y a otros 36 matados, asesinados de distinta manera por terrorismo, pero la polisemia del término terrorismo en Arabia Saudita es muy amplia. Bueno, tenemos que tener cuidado con las palabras. Exactamente. Ellos, entre otras cosas, hablan de gente que es terrorista, gente que mete ideas digregantes en la sociedad. Y someter una idea ya es terrorismo. Sí. Someter una idea en la cabeza de la gente es digregante. Exacto. Claro. Y Mohamed Bin Salman, que asumió hace poco, 2017, como príncipe heredero, despojó a su padre de todas las propiedades, aduciendo que tiene Alzheimer. Me suena a un caso similar. Y después dijo mi padre que cometió delitos. No lo dijo, pero lo tiene encerrado en un lugar de lujo, por supuesto, pero absolutamente encerrado es el hombre fuerte de la Arabia Saudita y gobierna con todo el apoyo de Estados Unidos. ¿Y dónde fue que entró un periodista al consulado y no volvió a salir? Bueno, estamos hablando del periodista opositor a Caponen, Yamal Khashoggi, que entró al consulado de Turquía, a la embajada de Turquía, y nunca más se supo de él, y luego se encontró su cuerpo descuartizado. ¿Se llegó a encontrar el cuerpo? Sí. Pero al principio no se encontraban ni restos. No, no se encontraban ni restos y tampoco hay prueba de que lo haya asesinado él, sin embargo, todo apunta hacia él. Bueno, pero no se consulaba. La denuncia es hacia él. Turquía lo acusa a él. Era un periodista crítico. Y el primer ministro Erdogan, el primer ministro turco, dice que no puede creer lo que ocurrió. Estudó en el G20 en Argentina, porque él lo estaba denunciando del mundo, tenía que aislarlo a Mohamed Bin Salman, y fue recibido con honores. Fue un hombre que hizo, es más, salió fortalecido del G20 porque se pudo sacar una foto, una selfie con todos los grandes mandatarios del mundo. y le llegó una denuncia de Human Rights al juez Lijo para que aprovechen que había salido este hombre de Arabia Saudita y lo detengan. Mirá que el hijo lo va a detener allá, ¿sabes qué? Pero el hijo lo va a detener. ¿Te imaginas al hijo deteniendo? Cuando le llegó la orden al hijo, detengan al príncipe de Arabia Saudita, dijo así, detenelo vos. Ahora, ¿qué es lo que Arabia Saudita da? ¿Cuál es la contraprestación de Arabia Saudita para ser tan adulado y cobijado por la derecha del mundo? Arabia Saudita es Estados Unidos en el mundo árabe. Así de directo y así denunciado no solamente por Lugares, sino también por Irán. Hay un montón de causas porque no está solamente esto, está acusado de crímenes de guerra en Yemen donde una facción, porque se disputa en el control del mundo árabe, ¿no? Y sabemos que el mundo árabe es petróleo, pero se disputa en ese control y en Yemen un grupo de rebeldes inició una especie de guerra civil y este hombre encabezó, aparte se atrevió, fíjate lo que es el aval de la derecha norteamericana, ¿no? Se atrevió a interrumpir y romper el protocolo cuando estaba Barack Obama en Arabia Saudita y le criticó la política exterior diciéndole que tenía que ser mucho más dura con los opositores. Es decir, se le plantó a Barack Obama. Después vino Trump y con Trump hay una sintonía absoluta. En Yemen hubo bombardeos, murieron, porque aparte de los bombardeos en los que murieron miles de personas, lo que ocasionó fue una crisis humanitaria y en un año ya han muerto 50.000 bebés, porque no hay posibilidad de tener luz, los hospitales no funcionan. En este momento Yemen es una... hablemos de cosas invisibilizadas. Bueno, una de las situaciones de Yemen, no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando ahora, y a nadie se le ocurre decir la dictadura de Arabia Saudita, los crímenes de lesa humanidad de Arabia Saudita, que crucificaron a un tipo por opositor en Arabia Saudita. La noticia del domingo, ustedes vieron que hubo elecciones también en España, ayer. Bueno, salió fortalecido, ahora volvemos a Arabia, pero salió fortalecido el PSOE, vamos a ver qué hace Sánchez, si arma con Ciudadanos o arma con Podemos. El resultado va a ser completamente distinto si arma con unos o arma con otros. Por suerte Vox, que son los simios de los que tenemos por acá, los que andan por España tienen la sigla de Vox, pero son iguales de simios que los que hay en Brasil y los que tenemos acá. Pero una curiosidad de fake news fue la del ABC, que ustedes saben que es el diario monárquico de España, y que puso en tapa una foto de Yemen, pero puso que era el hambre en Venezuela. Era una tapa anti Podemos, y salió el mismo día de las elecciones. Y la tapa era de un niño desnutrido, y era un niño yemení. Bueno, y quien ocasiona, aparte si te solidarizas con eso, pregúntate, ¿y quién ocasiona este desastre en Yemen? Bueno, es Arabia Saudita, y es este hombre, Muhammad Bin Salman, que ¿sabes cómo le dicen en Europa y en los ámbitos de los derechos humanos, a raíz del asesinato del periodista Khashoggi? Le dicen, Mr. Bon Sao, que significa señor sierra para huesos, porque con una sierra descuartizó al periodista. Yo no lo puedo creer, te digo que lo contás, y no puedo creer que ese hombre, que lleguen a esos extremos de salvajismo y de barbaridad. Pero llegan, y nos corren con la moral sobre Venezuela, y no solamente no nombran lo que pasa en la guerra saudita, sino que lo reciben y lo dejan fortalecerse, porque después de lo de Khashoggi, cuando vio que no pasaba nada, y que el mundo lo avalaba, vinieron estos 37 asesinatos. Y los que vendrán. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores, con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cundia regue llama, al alegre pescador, la compuse una mañana, una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, y el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Sube la marea, rema el pescador, va llevando su carga, su carga de amor, va abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida, son marca de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos, cerrados por el sol, mirando al horizonte, solitaria el amor, la habilidad y el anzuelo correcto, dependerán del destino perfecto, en esta vida no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, de la columna de Elbaum, queríamos comentar lo que pasó también, en Rosario, en Rosario no, en Santa Fe, en Santa Fe ayer, elecciones, y son auspiciosas también, los resultados de las elecciones provinciales, van siendo auspiciosos, porque van marcando una desintegración de Cambiemos. Sí, siete derrotas a Lilo, es un dato muy interesante, pero me parece que en el caso de Santa Fe, que es una provincia ya fuertemente poblada, no estamos hablando de pocos habitantes, sino fuertemente poblada, y además con un partido hegemónico hasta ahora, el socialismo, que bueno, cada uno lo entiende como quiere, yo lo veo muy parecido a los socialismos europeos, que la verdad que de socialismo no tiene nada, tiene más de Rotary Club que de socialismo. Bueno, aclaremos que el Partido Socialista Argentino, en Jujuy, apoya a Gerardo Morales. Por eso, por eso, uno dice la palabra socialismo, y parece que hay que, cuando uno dice una palabra, hay que explicar de qué está hablando, porque el socialismo del siglo XXI, que era el de Correa, con el socialismo de Santa Fe, no tiene un pito que ver. No, pero la tendencia que venía habiendo en las provincias, era que ganaba el partido local, ganaba, más allá de cualquier lógica, en este caso, el partido local fue superado por, por el partido justicialista, que en realidad se llamaba Juntos, la agrupación, que llevaba a Perotti y a Bielsa. Pero era una paso donde... Era una paso. Perotti, pero se supone que después, en las elecciones, en la hora de los bifes, esos votos se supone que irán juntos. Se supone, pero lo que podemos decir es acá un 42,6%. Se supone, yo diría, se supone, y ante todos estos... El otro día, ayer, escribí una cosita, un posteo que tuvo mucha repercusión, porque me parece que es lo que, que anda dando vueltas alrededor de estos resultados, alrededor del libro de Cristina, alrededor de un montón de cosas. Son signos auspiciosos después de mucho tiempo de bajón. Pero tampoco tomemos estos signos auspiciosos como que ya está. No, no, está lejos de estar. Porque todo se puede dar vuelta en un santiamén. Está muy lejos de estar, pero lo que hay que decir es que se informó incorrectamente de que Perotti, al ganarle a Bielsa, el kirchnerismo había perdido. Y en realidad, lo que pasó en Santa Fe, es que Agustín Rossi hizo un acuerdo con Perotti. Sí, Agustín Rossi mandó votar a Perotti. A Perotti, por lo tanto, no sé qué quieren pensar, pero el kirchnerismo iba con Perotti. Claro. La agrupación Juntos sacaron 42,6%, le sacaron más de 8 puntos a Bonfatti. No digo que no se pueda revertir, pero lo que hay que decir es que ahí, Juntos, ganó el peronismo. Bueno, y bueno, se suma a otras realidades provinciales en las que, básicamente, más allá de las fuerzas, precisamente, de cada provincia, parece que los electorados vuelven a sus fuerzas de referencia, que seguramente actuarán de una manera o de otra de acuerdo a la correlación de fuerzas nacional, de lo que sí no cabe duda es de que lo que llamamos Cambiemos sea desintegrado. Bueno, recordemos, ¿no? En Santa Fe, el propio... Corral. Claro. ¿Cuánto sacó? Sacó... 19%. Claro. Terceros. Bueno, y sin embargo, Macri insiste con que... Bueno, no importa lo que diga Macri, porque total, lo que dice no tiene ningún sentido. Listo, ya está, terminamos la pastilla. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Alemán, Chino, Japonés, Ruso, y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar al 5352-8000. ArteGraf, Artes Gráficas, Servicios Gráficos de Diseño e Impresión, Sistemas Offset y Digital, Diseño Gráfico Institucional y Social, Atención Especial y Personalizada a Comercios y Pines. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje arroba gmail punto com Radio H. Donde las paralelas se unen. Los viernes en Radio H. No te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia Internacional en la Oregla. La agenda de Radio H. Cuando tú lo vas a Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Y llegó el momento de comunicarnos con nuestro columnista Jorge Elbaum. ¿Cómo le va, Jorge? Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy despiertos, ¿vos? Yo también. ¡Qué suerte, qué suerte! Me está haciendo mala prensa, ¿eh? No, ¿por qué? La siesta hace bien. Vos sos como un provinciano que vive en la City. Así es, así es. Escuchame, la idea tuya era hablar de Jacques Derrida, pero no sé sobre qué libro. No, en realidad sobre todos los que... Derrida, que son los últimos, digamos, 30 años de su vida que trabajó directo o indirectamente el tema de la deconstrucción, ¿no? Ajá. Y estuve pensando esta semana fuertemente en eso y repasando algunos párrafos que tengo subrayados de distintos de sus libros en relación a la política, a la política nacional. Ajá. Porque tengo una hipótesis y me gustaría compartirla con ustedes, a ver si es un delirio o simplemente algo que valga la pena. A ver... No, creo que estamos pensando la política a una usanza que ya no sirve y para eso un tipo como Derrida nos puede ayudar pensando en términos, de construirla en términos de cómo funciona en la realidad y que es fragmentariamente, digamos. En realidad, sobre todo en los momentos en los que aparece ahora esta debacle preanunciada del neoliberalismo otra vez más, nosotros estamos pensando digamos, la oposición a este neoliberalismo es un lugar muy totalizador y eso nos debilita. ¿Y qué querría decir para Derrida pensarlo de otra forma? Y querría decir básicamente entender que la realidad es fragmentaria, que la realidad son pedazos y que uno, el trabajo básicamente de la política es enhebrar, es coser, es textualizar, hacer un texto de todo eso, darle sentido y ponerlo en todo caso en valor para dar la pelea. A ver, vamos a ampliar, vamos a anclar un poco los conceptos para poder hacerlo más claro para la gente que está escuchando. Cuando vos decís que pensamos en la política de un modo totalizador, ¿qué sería eso, por ejemplo? Y lo pensamos en términos solo a partir de una grieta, de una distancia entre nosotros y ellos. Es la agenda de ellos esa, aparte es la agenda de ellos. Claro, y eso te impone un, te corren la frontera y se quedan con pedazos que no tendrían que quedarse, sobre todo en los sectores populares. Eso ha sido un gran éxito y justamente creo yo porque, porque, por condiciones de la realidad y también porque tienen bastante flexibilidad en el marco de las posibilidades económicas que tienen para poder correr la frontera, sobre todo a partir de los medios de comunicación. Y nosotros, nos cuesta mucho entender que nosotros tenemos que juntar pedazos que hoy, por ejemplo, no nos gustan, es esto hasta que duela, pero pensarlo desde otra manera, ¿no? Pensarlo desde el lugar de que no hay una coherencia al interior de quienes nos oponemos a la dominación neoliberal. Hay profundas incoherencias, pero hay que priorizar en todo caso, enhebrar esos fragmentos para poder dar una pelea, si no, nos van a seguir comiendo. Es decir, no ponerse exquisitos y no querer que todo el mundo que va con vos sea encantador. Sí, pero hay un tema metodológico ahí que Derrida nos diría. Muchachos, piensen que esto se construye por pedazos, no se construye con una unicidad, no se construye con un solo discurso, se construye, lo voy a decir brutalmente, con discursos contradictorios incluso. No importa que el otro diga, a mí Macri me parecía bueno y ahora me doy cuenta que tengo que estar con la oposición a Macri. Ese no merece mi puteada, porque, no solamente porque me quedo solo, sino porque no enhebramos la totalización, no enhebramos todos los pedazos necesarios para darle la pelea. Hay que deconstruir, hay que deconstruir la idea de que hay dos bandos porque esto les conviene a ellos. Sí, ahí yo lo que veo a veces es como que uno le quita toda racionalidad al que votó a Macri. En todo caso, uno tendría que pensar también qué factores llevaron fuera de los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es que hay fracciones, Sergio, hay pedazos, hay tipos que votan emocionalmente porque son racistas y votaron a favor de Macri por racismo, hay tipos que votaron a favor de Macri porque los medios los votaron. Sí, yo escuché a una mujer que decía voté a Macri porque bailaba. Claro, por eso, digo, la racionalidad política, que nosotros, es una racionalidad soberbia, solamente piensa política el 20% de la sociedad. claro. El 80% piensa más en otra cosa, piensa en el bolsillo, piensa en Tinelli, piensa, si mañana Tinelli dice que apoya a Cristina, esos son medio millón de votos, muchachos. Dijémonos de joder, es terrible, pero es así. Claro, porque tener razón... Hay que pensarlo eso. Tener razón es una cosa. Hay que llegar a los distintos sujetos segmentariamente y no tienen que ser coherentes los segmentos. Sí, el tema con Tinelli es que apareció con la baña, Cristina. Claro, pero yo quise dar un ejemplo, sí, lo que pasa es que hay mucha gente, de la misma manera que hay una persona que vos escuchaste que dice que lo votó porque bailaba, hay una persona que seguramente va a votar el día de mañana porque Tinelli dijo que vote a X. Claro, claro, claro. Entonces, digo, hay que pensar no con una racionalidad única. Claro. Hay que ampliar las formas de, como esto como es Certe, digo, entender de que cada fracción tiene cada pedazo de la realidad, tiene una lógica que para alguien que piensa en política parece incomprensible. Sí, y además, a mí me parece muy interesante lo que está diciendo porque también es una manera de evitar discusiones que no conducen a nada entre gente que está queriendo más o menos lo mismo. Claro, esa es la parte de enhebrar que es una palabra de Gramsci en realidad que se la estoy robando que es hacer el surcido de los pedazos en la realidad. Después empieza otra pelea que también es fragmentaria, también hay que deconstruirla y hay que ser cuidadoso por no regalarle terreno a la mente colonial. Bueno, eso lo que vos estás diciendo se ve también muy claramente en el tema periodístico, ¿no? O sea, por ahí hay algún comunicador que tiene un tono exaltado. Hola, 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 productos o los periodistas que estén al aire y que estén remando hacia el mismo lado, tienen el mismo estilo, precisamente es una ventaja que no lo tengan porque cada uno llega a un nicho de gente distinta, puede haber un periodista un poco más intelectual, un periodista un poco más profundo, un periodista más sensacionalista, puede haber uno que no te guste para nada y no lo veas nunca, pero de ahí a criticarlo no tiene sentido porque todos remamos para el mismo lugar y el público es absolutamente heterogéneo Hola Jorge, te recuperamos Sí, escuché la última parte y es justamente en la línea que estaba pensando que también hay discursos para sujetos diferentes el tema básicamente es entender para qué lado va el agua en estas idas y vueltas que tienen obviamente las circulaciones creo que en la medida de que vaya más o menos para un mismo objetivo hay discursos para cada fragmento y el periodismo también tiene que entender eso Sí, yo hoy con esto ya te liberamos, pero hoy cuando abrimos el programa quería saber tu opinión comenté esa frase que salió del libro de Cristina de que si tuviera que definir a Macri y la primera palabra que se le ocurra es caos y a mí me parecía muy interesante proponer un nuevo orden yo pensaba que en un orden peronista cada trabajador está en su puesto de trabajo cada pibe está en la escuela cada maestro también el pan está en la mesa eso es un mundo ordenado también porque estamos muy acostumbrados a pensar el orden de la derecha nosotros también queremos vivir en orden es que no existe una vida sin orden hay distintos órdenes creo que en una revista dirigida a Grams se llamaba el orden nuevo un orden nuevo no existe la inexistencia de orden el tema es un orden al servicio de que interese bueno, pero eso estaba enganchado con la otra frase de Cristina de que nos desorganizaron la vida y la verdad que sí, yo mi vida ahora no la tengo en orden, Jorge nadie la tiene en orden estos tipos no sabés qué pasa mañana por eso mañana esto se cae a pedazos están en el Titanic bailando y esa mujer que lo votó bailando ya el baile en el Titanic no creo que le guste mucho, digamos yo creo que ahí, vuelvo al inicio que me gustaría simplemente que quede aunque sea una idea no pensemos a la realidad como una cosa totalizada pensémoslo como en pedazos porque la realidad son pedazos claro, y abstengámonos de criticar aquellos fragmentos que no nos están dirigidos aquellos fragmentos que no son exactamente iguales a nosotros pero que de alguna manera contribuyen a un orden interesante frente a aquel que nos quiere destruir está muy claro, gracias Jorge no, gracias a ustedes abrazos y besos según corresponda un beso, chao, chao a mí el beso me toca eso que soñamos quedó pido que llenamos los dos ahora es un mundo entero orbita nuestros cuerpos salimos para ver lo mejor y en eso nos cayó lo peor de todo el mundo entero y peso en nuestros cuerpos nadando en el barro a veces mirándolo más alto en eso estábamos en eso estábamos desencontramos jugando con el fuego a veces en rémpanos de hielo congelados en eso estábamos ya no hay más tiempo para esperarnos y nuestro amor tiene miles de años todas las cosas que nos pasan en el planeta están guardadas hay luz más lejos el fin es un invento sin ese juego todo se vuelve a repetir vamos a hablar con el último columnista de hoy que es el económico ¿qué tal Diego Rubinsal? hola ¿cómo andan? nosotros bien haciendo equilibrio como todos los argentinos y argentinas y argentines y cayendo así estamos hacemos equilibrio y nos caemos haciendo equilibrio escúchame no pero yo antes que nada te voy a decir algo decime viste que todo el mundo está diciendo bueno yo tengo el libro de Cristina viste que todos están sacándose fotos viste todo eso bueno yo te puedo decir que yo ya tengo el libro de Sandra Russo el último libro de Sandra Russo ¿el de página? fui lo compré como corresponde llegó Rosario que bueno a Santa Fe no confunda Santa Fe con Rosario perdón me metí en una interna porque vas a tener un problema serio me metí en una interna bueno puedo ir a presentarlo en cualquier momento cuando me inviten en Santa Fe yo siempre lista viste para ir a dar charlas clínicas y todo eso me ofrezco porque estoy trabajando de eso haremos las gestiones muy bien Rubín y de paso paso un pequeño archivito si me dejas porque voy a presentar mi colección de historia económica y política argentina en la Feria del Libro en Buenos Aires ¿qué día? lunes 13 de mayo el último día de la feria 13 ¿a qué hora? y 18.30 ¿en qué sala? ahí me mataste ya te voy a averiguar bueno el lunes que viene me decís que te lo podemos pasar de nuevo el chivo y me decís la sala el lunes que viene te digo y me va a acompañar Mercedes Marcó del Pony y Arnaldo Bocco ¿qué tal? ¿qué tal? ahí pueden ir a escucharlos a ellos sobre todo mira Rubín se hace camino al andar tiene recursos que buena compañía Bocco y Mercedes que bueno sí muy bueno y bueno y hablar de Bocco y de Mercedes tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy porque los dos tuvieron su paso por el Banco Central ¿qué pasó en el Banco Central? a ver ¿en qué consiste explicado para gente que no entiende economía la decisión del Banco Central? bueno vamos a tratar de explicarlo porque como vos decís son cuestiones muy técnicas que por ahí a la gente les resulta dificultoso entenderlo y para meternos en ese tema yo voy a retomar algo que ya dije en algunas columnas anteriores que creo que nos va a servir para entender qué es la decisión que se tomó hoy hay que tener en cuenta una cuestión que el dólar se quede quieto relativamente quieto es yo te diría una condición necesaria para que Macri llegue con chances electorales si el dólar sigue escalando no tiene por lo menos desde mi punto de vista ninguna chance electoral porque vos me decís bueno qué implica el dólar y bueno fundamentalmente el dólar va a precios va a precios va a inflación y eso genera ya una molestia que se suma a todas las que ya conocemos y eso genera un ambiente que para mí es fatal para encargar una campaña electoral ahora la decisión del Banco Central se toma con el permiso del Fondo Monetario por supuesto o sea el Fondo Monetario le está haciendo la campaña a Macri está más que claro eso o sea eso lo venimos repitiendo hace rato que el fondo es el principal financiista de campaña electoral de Macri pero aparte de eso se corrobora día a día porque esta es una decisión bastante fuerte que se tomó ¿por qué? porque bueno en realidad si nos retrotraemos un poquito en el tiempo desde cuando el Banco Central estableció las primeras reglas bajo el mandato del actual presidente Sandler que fue en octubre ellos ¿qué es lo que esperaban? ellos esperaban que iban a mantener altas tasas de interés con eso apostaban a la bicicleta financiera y que esa bicicleta financiera de que la gente pusiera gente grupos de poder y demás pusieran plata en el Banco o con la lic alta tasa de interés era suficiente para parar la demanda del dólar y eso lo consiguieron los primeros meses y yo recuerdo que cuando retomamos este año acá en la radio yo hablé de eso y te dije esto dura poco y efectivamente duró poco el dólar empezó a escalar y el problema era que por las definiciones que le había exigido el Fondo Monetario Internacional la famosa banda de intervención y demás el Banco Central no podía hacer nada o sea se tenía que sentar a esperar a ver qué pasaba hasta que el dólar llegue a lo que era el techo el techo que habían fijado que era el momento en el cual recién podían intervenir el viernes ¿qué dijo Macri? Macri dijo que hay que aprender a convivir con la inestabilidad del dólar eso se lo dijo teóricamente en la reunión de gabinete que es lo que dejaron trascender todos los que más o menos manejamos algo de economía sabíamos que eso eso es intolerable digamos porque si el dólar seguía escalando como te decía quedaba fuera sus posibilidades de ser reelegido entonces lo que se aparte de la inestabilidad es un eufemismo lo que hace es subir claro una inestabilidad hacia arriba digamos porque nunca queda arriba queda arriba siempre queda un escalón más arriba y eso empuja los aumentos de los precios ahora ¿qué es lo que anunciaron? lo que anunciaron es que el banco central va a poder intervenir o sea no es necesario que el dólar llegue al techo va a poder salir a vender dólares para de esa manera tratar de parar la escalada eso hoy le sirvió hoy bajó el dólar pero como te vuelvo a decir un poco lo que decíamos antes esto es transitorio porque en realidad lo que están haciendo es tirar la pelota para adelante puede llegar a mantener una cierta tranquilidad porque los fondos dicen bueno ahora que el banco central me va a empezar a vender sigo alimentando la bicicleta financiera en pesos pero en algún momento eso se va a pasar a dólares y en el medio está ¿cuál es el problema? el problema es que otra vez entramos en una dinámica que es la que terminó con la eyección de Caputo del banco central de empezar a liquidar los dólares para financiar la fuga de capitales o sea porque hay que recordar que la dupla Sturzenegger Caputo en tres meses se pateó 15.000 millones de dólares de reservas ahora Diego este es el momento que te haga una pregunta si en ese momento el FMI pidió que lo rajen a Caputo porque esa política no servía ahora ¿por qué la autoriza? bueno esa es una pregunta excelente Sergio yo creo y acá solo tenemos gente idónea ¿viste? sí sí particularmente creo que lo que hay acá volvemos a lo que decíamos al principio acá hay una señal este es un apoyo te diría que hasta incondicional del lagar del lagar y bueno y aparentemente de Lipton que es el delegado norteamericano porque el fondo venía diciendo hasta hace días que esto no lo iba a permitir y ahora lo permite ¿por qué? bueno una posible explicación podría ser de que Argentina pasó a ser el primer deudor lejos del fondo y la verdad que este préstamo que le dieron a la Argentina vulnera absolutamente todos los los marcos de prudencialidad que debe tener una institución financiera en general y el fondo en particular o sea hoy lagar Lipton y demás ataron su carrera política lo que pase con Macri con lo cual me parece que este permiso para poder vender lo que está haciendo es darle un apoyo más a Macri para que pueda llegar a las elecciones en condiciones competitivas me parece que esa es la la respuesta a la pregunta si igual las condiciones competitivas yo creo que ya son irrecuperables bueno habrá que ver digamos o sea yo no no quiero este no no quiero mezclar cuáles son mis ganas con la realidad yo no no doy por muerto todavía al gobierno no yo tampoco lo que menos hay que ser es triunfalista en ese sentido pero esta gente parece como inepta hasta para 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 su propio juego para su propio juego claro parece como que no saben el deporte yo creo que sí ahora bueno el tema es que esto no va a solucionar nada en qué sentido o sea supongamos que tiene éxito en mantener el dólar más o menos quieto acá el problema es un problema de tipo estructural el problema de tipo estructural tiene que ver con la política que aplicaron desde el momento uno que es liberalizar el mercado financiero y cambiario eso quiere decir que los capitales especulativos entran y se van como quieren y permitir que la compra de dólares no tenga ningún tipo de limitación sin regulación y la historia económica argentina tiene sobrados ejemplos de eso sin regulación en lo que se termina es en fútbol de capitales y en endeudamiento bueno son las dos cosas que ha venido pasando en este gobierno desde el minuto uno te doy un dato más teóricamente este gobierno un gobierno promercado que iba a traer las inversiones bueno eso es falso falso con los datos duros de la realidad si vos haces un promedio anual de lo que se fugó de plata ni siquiera estamos hablando de inversiones estamos hablando del dinero de los argentinos que se va se duplicó con relación al gobierno de Cristina es decir con un gobierno más estatista dirigista o como le quieran llamar y bueno así que los resultados creo que hablan por sí solo y bueno veremos estos días a ver cómo evoluciona este nuevo experimento bueno veremos bueno el lunes que viene averiguate la sala y damos de vuelta el chivo con toda la información necesaria para que te vayan a ver dale dale un abrazo un abrazo chau chau Radio H comienzo espacio publicitario estudia inglés con la mejor calidad académica CUI centro universitario de idiomas últimas vacantes certificados y diplomas UBA no se abona matrícula informes en www.cuy.edu.ar o al 53 52 8000 estudio PM contadora Paula Medina brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas monotributista responsable inscripto liquidación de IVA ingresos brutos antiafib ajib arba certificaciones balance matrícula de ciudad autónoma de buenos aires no lo dudes consultar whatsapp 11 51 17 01 47 instagram arroba paulamedina 73 somos lo que hacemos y hacemos radio seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar artes gráficas servicios gráficos de diseño e impresión sistemas offset y digital diseño gráfico institucional y social atención especial y personalizada a comercios y pines comunicate con nosotros al 4923 5400 o al mail gráficamensaje arroba gmail.com nuestra cuenta de twitter arroba radio h arroba radio h h con todas las letras con todas las letras pib despacio publicitario radio h nuestros últimos minutos del programa vamos a volver a la pastilla literaria nos hemos alejado un poquito de la problemática del amor el sexo todo eso que es tan atrapante pero ya volveremos Sergio si en todo sentido volveremos en todo sentido volveremos si no es muy motivante esta época de la argentina les voy a decir pero bueno no suena muy elegante decir la frase que vi el otro día pero con Cristina estábamos mejor en ese sentido también me voy a leer un cuentito un cuento corto de Gustavo Nielsen un amigo arquitecto escritor un cuento que a mi me encanta que se llama El perro que tuvimos estaba deprimido tan deprimido que solamente ansiaba acariciar la cabeza de alguien mejor si es una mascota pensé y me acordé de mi perro de cuando era chico no estoy seguro de que esto haya pasado así o si es una idea que vino después algo inventado el perro apareció justo debajo de la mesa lo reconocí de inmediato le dije hola Jerry él movió la cola cuando le toqué la cabeza era igual al caniche que había tenido por eso le puse ese nombre Jerry Kent se me subió en dos patas para rascarme el pantalón por las dudas lo llamé con otros nombres pero no reaccionó esa noche recordé que había pasado con el verdadero Jerry Kent lo habían agarrado unos gatos salvajes y lo habían destrozado yo tenía siete años cuando pasó en el sueño Jerry me seguía hasta la puerta del colegio entonces me desperté y el perro estaba a los pies de la cama mirándome con esos ojos Jerry era de los perros inteligentes que hacen gracias el muertito Shit acostarse como una rana con las patas de atrás extendidas hacia los costados no eran grandes habilidades para un caniche pero él las había aprendido le gustaban mucho las manzanas como premio a sus actuaciones yo partía una manzana en octavos sin semillas ni cáscaras y se la iba dando a medida que él interpretaba a sus personajes le acerqué un gajo a mi nuevo perro y no se lo comió salimos juntos a comprar el diario compró uno de izquierda que cada vez viene más delgado a diferencia de los diarios capitalistas que no hacen más que engordar el perro saltó todo el camino de vuelta a casa me di cuenta que era lo que podía querer doblé el ejemplar en cuartos y se lo puse en la boca lo llevó hasta mi sillón de leer parecía orgulloso con su misión en el diario quedó un agujero que se repetía en todas las páginas provocado por su colmillo el primer día durmió en la puerta de calle el segundo en la terraza el tercero en la pieza conmigo se escondió detrás de una cortina me acordé de que Jerry dormía detrás de las cortinas era un juego era un juego que hacía uno lo llamaba y él se hacía al escondido el juego ponía en evidencia el hecho de que a lo mejor no existía ni había existido nunca que podía no ser una mascota real sino nada más que una buena historia probé con otras comidas que me parecieron más amigables compré trocitos de doggy latas de preparados de kennel club y carne picada de ternera el perro era inapetente le conseguí unos huesos saborizados marca peluche que lo alegraron lo sacaba del plato y se los llevaba a la terraza en un momento lo seguí y lo vi levantar una pata en el aire pero sin hacer pis después se sentó en el borde del cantero de malvones era evidente que estaba esperando que me fuera no iba a hacer caca ni comerse el hueso ni ninguna otra cosa ni ladrar nunca ladró la mañana que nombré él me miraba desde los pies de la cama con esos ojos me desperté tratando de comprender que el perro estaba ahí para salvarme de algo y los ojos de él esos ojos me decían bravo te diste cuenta me lo decía su brillo no me dio miedo volví a dormirme y pensé es mentira lo del perro y después pensé si estás deprimido te salva el perro de tu infancia entonces abrí los ojos y no era de día como antes estaba oscuro encendí la luz no había perro adiviné el bulto detrás de la cortina me alegré fui hasta ahí la descorrí estaban todos los huesos apilados de colores como para encender una pequeña fogata mi hermana Machi suele venir los viernes a tomar mate y conversar me extrañó que no se acordara de Jerry Kent el caniche pasaba mucho tiempo con nosotros de niños Machi no se acuerda de muchas cosas porque tiene problemas de amnesia quiso verlo y le dije que estaba durmiendo en la terraza al sol pero después entré a la cocina a cambiar la yerba y vi a Jerry debajo de la mesada los repasadores colgantes le hacían de cortina y él estaba atrás entre la cesta de papas y la de cebollas ahí está Machi dije arriba de la mesada había una botella de vino sin destapar un vaso dado vuelta y el paquete abierto de cruz de malta busqué una cuchara ¿a dónde? dijo Machi acá vení entró a la cocina y yo acomodé la bombilla en el mate se ve y se lo pasé mi hermana me hizo un gesto de mentón intrigadísima ahí abajo señalé nos agachamos como si fuéramos a contemplar a un bebé en su moisés corrí las telas mi hermana sorbió el mate hasta que hizo ruido ahí abajo no hay nada dijo igual lo sigo teniendo igual lo quiero ¿cómo voy a temerle a mi caniche de la infancia? me encanta que sea así que aparezca cuando lo necesito cuando quiero acariciarle la cabeza porque estoy triste o porque tengo ganas de volver a jugar no come no duerme no ensucia le tiro el palito y me lo trae en este tiempo raro aprendimos varias cosas los dos Jerry descubrió que ya no necesita fingir porque sabe que sé y yo aprendí que la mascota ideal no es un perro al que queremos sino el fantasma del perro que tuvimos ¿no hace una gloria este cuentito? sí es hermoso ¿no? sí se puede aplicar para muchas cosas ¿no? sí sí se puede aplicar para muchas cosas pero especialmente para los perros yo amo los perros y este cuento de Nielsen Gustavo Nielsen es uno de los que más me han gustado de su obra por lo sencillo por lo sencillo del vocabulario por lo que evoca porque casi todos hemos tenido un perro en la infancia y porque a veces en los momentos duros en los momentos tristes cuando no sabemos con qué calmarnos está buena esta idea de cerrar los ojos y recordar aquel perrito que tuvimos cuando éramos chicos un beso para Indy y para Luna bueno compañeros nos vamos despidiendo y nos reencontramos aquí el lunes que viene a las 3 de la tarde como siempre chao a las 3 de la tarde El tesoro que no ves, la inocencia que no ves Los milagros que van a estar de tu lado Cuando comiences a leer de los labios a ignorar Los embustes y gustar con tu lengua de las aguas Que son dulces, aunque te sientas mal Si no hay amor, que no haya nada Entonces, alma mía, lo vas a regatear Un hermoso día es hoy, ay que bello día es hoy